3, 2, 1 y... Hey baby baila así, hey baby junto a mi, hey baby hoy será perfecto para amar. Eso, hey baby, así les decimos a los asoleados a partir de este momento porque será la frase más icónica del verano 2020. Y no lo digo yo, sino los integrantes de la nueva compañía quienes hoy se encuentran en los estudios de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense, grabando su más reciente videoclip. La gran pregunta, esta canción la escuché en un idioma que no es nuestro, perteneciente al continente europeo. ¿Cómo la nacionalizaron? Bueno, como siempre detrás del grupo, de los que damos la cara está la mente maestra que es don Oscar Hernández. ¿Verdad? Entonces él fue el que le dio este nuevo ritmo, le dio la letra y bueno, nosotros le dimos el swing también. Cuando la escucharon por primera vez en alemán, ¿qué impresión tuvieron? Uy, qué raro. Pero sí, bueno, la verdad que se trabajó bastante, siempre lo hacemos con mucho amor, con mucho cuidado para llegar al gusto, al gusto de toda la gente nicaragüense. Si son una versión más joven, una versión más urbanizada, puede decir merenguetón, más fresca, una versión más fresca. La verdad que venimos con todo, esperamos que toda la gente linda de nuestro público nicaragüense lo guste, lo baile en este verano. Y aquí estamos con todos. Walter Hernández no solamente ostenta el título de miembro fundador de la agrupación, sino que además ahora tiene la responsabilidad con WC Films de hacer el videoclip. ¿Qué tendencias audiovisuales vamos a utilizar? Bueno, primeramente vamos a estar en un campo de fútbol. No, me asombro. ¿Fútbol con verano? No, 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 la verdad es que, bueno, en esta ocasión pues no voy a estar detrás de cámara quien está Oscar Hernández. Y hemos venido haciendo una fusión durante muchos años ya desde 14 videos musicales ya grabado con él. Y la verdad es que pues siempre para nosotros es un reto porque queremos llegar al gusto del público nicaragüense. Si te puedo adelantar que vamos a visitar muchas playas, queremos hacer esto, algo muy fresco. Es una fusión de merengue con dembow, es un merenguetón bien bueno. Y en el cual va a haber muchos coloridos así como nos estás viendo. Van a haber mucho neón, muchas animaciones. En sí hay mucho trabajo de postproducción y esperamos que sea del agrado. Hoy empezamos a grabar, mañana nos dirigimos a una de las playas. Este, prontito pues que estén atentos a las redes sociales. Una de las palabras que más se utiliza dentro de la lírica de la canción es baby. ¿Alguna vez te han elogiado con esa forma? Claro que sí. Hey baby. ¡Eso! Oye, por supuesto que sí. Como te digo, como te están diciendo los muchachos, pues es un tema que realmente cuando lo escuchamos pues era algo raro para nosotros porque las culturas como que son diferentes, ¿no? Los ritmos son diferentes. Pero bueno, don Oscar se tomó la tarea con todos los muchachos musicalmente de darle otro feeling, otro swing, más playero, más nica también y pues esperamos de que la gente pues tome su aceptación por este video que ya pronto lo vamos a presentar, que va con mucho cariño de parte de la nueva compañía para todo el público nicaragüense. Quiero aprovechar el proceso del backstage, he sido testigo, no es tarea fácil para los artistas nacionales producir un video. Me estaban ellos confesando que apenas la semana pasada terminaron oficialmente el arreglo musical, por lo tanto los chicos todavía están practicando la lírica. ¿Cómo hacen ustedes entre responsabilidades personales, venir a cumplirle al manager Oscar Hernández y teniendo siempre la premisa de que deben ofrecer un espectáculo audiovisual de lujo para tener un resultado exitoso? Bueno, yo pienso pues como opinión propia, verdad, de que es algo de ordenarse, saber ordenar las actividades de uno personalmente y pues ponerle en primera siempre el trabajo, amor al trabajo, porque también es para el público, eso es lo importante, que es para el público, la gente pues espera siempre la nueva compañía, buenos proyectos y pues nosotros pues en eso nos esmeramos muchísimo, en dar lo mejor de nosotros. Quiero aprovechar la presencia de la única diva existente en la nueva compañía para felicitarla en nombre de Post TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, porque en tan solo 48 horas vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Mi amor, felicidades. Y ahora quiero saber, ¿cómo haces para soportar a tantos hombres en diferentes escenarios? Definitivamente es un trabajo difícil, los tengo que soportar, tengo que aguantar, que mucho molestan, mucho molestan, mucho molestan. No, no, la verdad que es una experiencia bien bonita, yo aún no tengo muchas amigas mujeres, tengo más amigos varones y pues yo me debo bien con los muchachos, gracias a Dios, pues ya tengo casi cuatro años de estar con el grupo y es como mi familia. ¿Qué significado? Ella es la Ivy Queen que está impregnada de orgullo nicaragüense, la diva. ¿Qué significa para vos? Obvio, obvio, obvio. En 15 días estaremos celebrando. ¡Eh, eh, 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 eh! Ella me quiere desviar el tema, pero eso será dentro de 15 días. Ahorita estamos elogiando que es la única chica dentro de la agrupación. ¿Qué significado tiene para vos ser mujer y principalmente artista con orgullo nicaragüense? Bueno, definitivamente ser mujer es una bendición de Dios porque yo sé que los hombres tienen un papel bien importante en la sociedad y en la vida de nosotras mismas, pero ser mujer a veces es un poco difícil, es un poco difícil incluso hasta para agarrar un trabajo. Es bien difícil ser mamá, ser hija, ser ama de casa, decímelo a mí porque yo soy todo eso, estudiante, hija, sobrina, nieta, mamá, pero la verdad que es una bendición bien grande poder ser mujer, poder este, hay una palabra que está bien, empoderarte, empoderarte. No, y eso, yo sé que lo hacemos como broma, pero realmente eso es bonito, que una mujer sea empoderada, sea independiente, o sea, no es que no necesites del varón, pero sí que te sintas suficiente para vos poder salir adelante sin él. ¡Eso! Habló la diva de la nueva compañía y también aprovecho para saludar de manera muy especial en este contexto a una mujer que siempre está detrás de todas las producciones de la nueva compañía, la tía Ivania. Ivania Leiva. ¡Eso! ¡Felicidades en nombre de la revista de Sol a Sol Babies! Muchas gracias por esta exclusiva, les auguramos éxito, y de esta manera, desde el famoso Cuarto Blanco de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, haremos una breve pausa comercial y regresamos con más El Baby. ¡Hey, baby! ¡Hey, baby! ¡Hey, baby!